¡Suscríbete! Un pase de batalla, o sea, ¿esto qué es? Patillas, o sea, para ponerle patillas a una paloma ¡Oh, Dios mío! Vestuario de cavernícola, o sea, ¿qué es esto de verdad? Bueno, hay que decir de que estos son creados, o sea, este juego ha sido creado por Team 17 Que yo creo que muchos de vosotros no lo conocéis, pero yo sí Y Team 17 es el creador de una de las sagas míticas, ¿qué cuál es? La de Worms Armageddon, la de los gusanos, mítico, famoso, a ver, vestuario Eh, what? O sea, metal, no puedo ver el personaje Luego, esto es la tienda, pero yo no tengo nada de puntos Así que bueno, vamos a empezar una partidita, a ver cómo va esto Yo voy a ver un poco cómo va, a ver Atrapa una caja de objetos con LT o RT, termina antes de que tus oponentes... Bueno, a ver, ¿qué pasa? Ah, vale, que... Ah, bueno, bueno, un momento Que tenemos crossplay en este juego, me acabo de enterar A ver, piano mezzo forte Reproduce la música siguiendo el ritmo Y cada tipo, a ver, se hace pum, pa, pa Vale, bien, de acuerdo, o sea, o... Vale, bien A ver, se clasifica a los 20 mejores puntuaciones Vale, de acuerdo, a ver Ostras, señores Atención Vale, estoy Vale, a ver, atención 3, 2, 1, play Hola 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 ¡Ostras, ostras! Esto es complicado, ¿eh? Oye, 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 oye. Esto es complejo. A ver, a ver, a ver, qué puñetas ha pasado aquí, por favor. A ver, un momento, un momento, un momento. ¡He quedado el doceavo! Me está usted tomando el pelo, ¿verdad? O sea, aquí lo ha hecho perfecto, tío. ¡Cuá, venga! Anda ya, anda ya. O sea, yo he quedado el decimosegundo. Bueno, 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 bueno. O sea, yo hay algo que no entiendo. A ver, venga, vamos con la siguiente fase. Y estoy entre los veinte mejores. Cuidado. Se muestra la imagen en Carradonda. El sonido corresponde a esta imagen. A ver, si coge un gato. Vale. Expulso la A. Bien. Vale. Se muestra una imagen en cada ronda. El sonido correspondiente a esta imagen está oculto en la música. Encuentro y desenfunda. Ostras, chaval, esto es... ¡Ay, madre mía! Pero es que me hace gracia cómo se ponen los pajos así. A ver, atención, cuidado. Ah, muy pronto. ¡Uh, empate! ¿Vale? Gallina. ¡Toma! ¡Lo encontré! ¡Guau! Venga, va. Sonido de león. Bien, vale. ¡Oh, buenísimo! Bien, buen punto, buen punto. Un sonido de retrete. Bien, venga, va. Derpy, escucha. ¡Guau! ¡Uh! ¡Quedó el primero! Bueno. Venga. Botella, bien Terpia, atento Ah, mierda, esta no la escuché bien Bien jugado, bien jugado Uh, bien Toma Mono Toma He ganado Uh, el noveno me he clasificado Vale, entiendo lo que va este juego O sea, es como un Battle Royale Como el Fall Guys Pero en versión Palomas ¿De acuerdo? O sea, he quedado noveno, chaval Madre mía O sea, estoy entre los 10 mejores Buah, 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 buah Tengo que intentar Ostras, en cero A ver, un momento, un momento, un momento A ver, la siguiente No sé de qué es The Sound Moles O sea, esto digamos de que es como O sea, ahora entiendo la dinámica de este juego Es un Battle Royale O sea, vale I, B, A, X Bien, vale, vale Observe y reproduce las secuencias musicales Golpando topos con el ritmo Se clasifican las 5 mejores puntuaciones Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Uf, venga Venga, va Espero que no me tiren por Venga, va A ver Mierda Bien 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 Ostras, estoy el sexto Uf No He quedado octavo Mierda Ah Vale, vale Ahora entiende una cosa No Recompensas A ver Hemos desbloqueado Una Oh Ah, he desbloqueado 100 moldes No sé para qué valen los Bueno, o rebanadas de pan No sé cómo llamarlo Pero A ver Quiero intentar entender el juego Vamos a ver O sea, he conseguido Algo Que no sé qué es O sea, he conseguido un progreso Que es Obten 200 puntos En Piano Mezzo Forte Juega 8 partidas Vale, vale O sea, entiendo un poco la dinámica De desbloquear un poco Todos los Los trajes Y todo esto Vale, yo entiendo que hasta ahí puedo llegar Puedo ponerme en versión funky Versión tal A ver Vestuario completo No 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 Rockero no me gusta Y funky Bueno Y a ver En la tienda Ah, vale Con los panes Puedo comprar estas cosas A ver Provocación Hoy va Vale, vale Lo entiendo Y luego los ajustes Bueno Podría intentarlo otra vez Pero vamos O sea, aquí son Paquete de crumbs Que es Yo creo que serán Rabanadas O sea, rabanadas de pan O migas No sé Luego Si esto conseguiría unas patillas Para Mi personaje Luego No sé qué habrá en el nivel 3 La verdad Pero bueno, voy a intentarlo otra vez Vamos a jugar Venga, vamos a jugar A ver qué tal se nos da este Battle Royale Y bueno Pues a ver qué tal No, no O sea, a ver qué tal A ver, venga Ay, cómo mola el este A ver Garden Party Venga, va Escuche y reproduce las secuencias musicales Un error cuesta un corazón Se clasifican los 20 supervivientes Vale, o sea Esto ya sé por qué dice al principio Utiliza lo que son los Los auriculares O sea Pam, pam, pam Vale, bien Pam, pam, pam Vale Derpy Necesito Agudeza O sea Quiero tener una agudeza Con el oído Por favor, a ver Venga, estoy Y bueno La música Oye, pues mola Perdona Eh, qué ha pasado aquí Ah, octavo Vale, bien Perfecto, perfecto Perfecto Venga, octavo Nos hemos clasificado O sea que Genial Maravilloso Ostras Trece corazones Y yo solo he tenido cuatro No, perfecto He hecho cuatro O sea, vidas he tenido Oh, eh, eh Vale, vale, vale O sea, no he perdido corazones Bien, venga Venga, va Super A ver Golpea las bolas En la última nota De cada melodía Cuantas más Fichas consigas Mayor será la puntuación De cada gol Se clasifican las diez Mejores puntuaciones O sea, llego y pum 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 ¿No? Golpea las bolas En la última nota De cada melodía Vale, vale A ver qué tal Esto lo veo difícil Y chungo, eh Vale, es donde estoy Venga Venga Más difícil No es difícil Venga, va Vamos 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 Bueno, 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 bueno O sea Me recuerda mucho al Rhythm y Paradise Eh Hay que admitirlo No Las recompensas A ver ¿Qué me han dado? Las patillas Y atrapa una caja de objetos Y atrapa una caja de objetos Oh Venga, hemos conseguido hasta un logro Venga, inicio Vamos a ver Y bueno, la misión diaria se puede entregar Bien, perfecto A ver, vamos a ver Si yo voy aquí al personaje Ah, vale O sea, toca 10 notas Perfecto O sea, esto es jugarlo Con auriculares Por supuestísimo O sea, si consigo este Me llevo el traje este Pero bueno O sea, en los demás También afecta Ah Y luego aquí A ver Personalización Si yo Pero no puedo Ah, amigo Aquí están Unas gafas Gafas de viaje De funky Mira, me voy a poner Es que las patillas Me quedan Fatal, eh Body con relámpago Un peto Chaqueta de flecos No 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 A ver Vamos a ver Si podemos personalizar Un poco el personaje Mira, le voy a poner Las gafas De viaje Así Le voy a poner Las patillas Venga, va Así ¿Por qué no? Y ya está A ver A ver ¿Qué tal queda? Ah Miradle Qué bonito Me encanta hacer eso Pero bueno Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Por supuesto De este juego De palomas Hitbanger Rhythm Royale Por supuesto O sea, es un juego Un tanto raro Es un juego musical Está muy divertido La verdad Y bueno Pues la única Online que tenemos Pues es que jugamos Con otros jugadores A ver quién supera Esa es como el Fall Guys Me recuerda eso El Fall Guys Pero un toque Rhythm y Paradise Es un buen juego La verdad Así que Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y ya sabéis chicos Comentad Suscribiros Dadle a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Así que Nos vemos gente Adiós